hola hola cómo están espero que todos se encuentren bien todas todos bueno este es el tutorial d este aro vamos a hacer el otro aro para formar el par pongo la uca de adentro la paso enganchó la el hilo y empiezo 1 2 perdón 2 3 4 5 tengo que ponerle 36 puntos 5 6 perdón, me sale 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 11 16 17 17 18 antes de empezar a tejer hay que enhebrar las 4 bolitas 18 19 20 20 21 22 22 23 23 24 25 26 27 28 28 28 29 29 29 30 30 31 32 32 32 33 33 33 33 25 32 36 36 37 37 lo ponemos para adentro porque tiene que ir ajustándose como éste cuando vamos tejiendo acá yo ya pasé antes de empezar a tejer las cuatro bolitas esto yo lo estoy haciendo en hilo chino ustedes lo pueden hacer en cualquier hilo bueno levanto una cadena para empezar el el trabajo levanto y hago una media vareta una 2 2 y 3 3 varetas, ahora acerco la bolita, saco la bolita, la pongo ahí como si iría tejerla y tejo el punto. Ahora van a ver cómo queda, hago así, saco, acomodo la bolita y queda. Ahí queda la bolita, estamos, ahí quedó, entonces ahora sigo, 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 ajusto bien y vuelvo a hacer una, 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 a ver si me queda, no me quedo, lo que voy a hacer es esto, yo desarmo porque yo quiero que la bolita me quede ahí, me quede como estas. Vamos a, en vez de hacerla en el que sigue, la hacemos en el otro, para que quede bien enganchadita. Ahí va, ahora sí, ahí va, ahí quedó, estamos, entonces acomodamos y seguimos. Hacemos, se escapa porque el hilo chino resbala y hago otra vez, una, dos, dos. Ahora, en esta, ponemos la otra bolita. En este no la hago, la una el que sigue. Ahí, dos, ven cómo va quedando, les muestro cómo va quedando. Ahí, dos. Yo le puse cuatro, ustedes si le quieren poner toda bolita, le pueden poner. Una, dos, dos, uno, dos, ahí va la bolita. Va quedando, dos. Tres. Se escapa, ven que se escapa. Tres, bien. Ponemos la otra bolita. Ahora, los muestro. Ahí la acomodo, salteo uno, para que vaya quedando redondito, ¿no? Vaya quedando en medio, medio círculo. Ahí. Bien. Ahí están las tres bolitas. Ven cómo va quedando las tres bolitas. Y ahora, vamos a poner la bolita número cuatro. Hacemos una. Una. Se escapa porque es durito, él. Una. Dos. Y tres. Bien. Tres. Ahora, lo que tenemos que hacer es hacer la otra. Salteo. A ver si saltee bien. Sí, sí, sí. 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 Acá. Si ustedes ven, para que le quede más ajustado, saltean dos o tres, eso después ustedes lo hacen cuatro. Ahí están las cuatro. Las cuatro bolitas puestas. Hacemos esto. Sí. 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 Están las cuatro. Ahora, salteo una, para que quede bien ajustado. Salteo una. Tejo una. Tejo una. Se va el... Se resbala. Ahí. Salteo. Salteo. Hacemos así. Voy salteando para que me quede igual. Igual. Ahí. Ahí va. ¿Ven? ¿Cómo va quedando? Bueno. Y... Esta otra, que hay acá... doy vuelta el tejido. Pongo esto afuera. Y esta es la última vuelta. Es la que se hace bien ajustada. Vamos. Todo punto bajo. Voy salteando. Para que quede bien hecho el trabajo. ¿Mm? Cuando ustedes aprenden a... a... cómo se van ensartando la bolita, ustedes pueden ponerle lo que quieran al... al... al trabajo. Al aro. ¿No? Yo voy salteando para que me quede bien. Para que me quede bien ajustado como está el otro. Ahí. Ahora les voy mostrando... cómo va quedando. ¿Estamos? ¿Mm? ¿Ven cómo va quedando el arito? Se va... se va cerrando... que es lo que necesitamos que se vaya cerrando. Bueno. Si terminamos la vuelta... salteando... no hacerlo todos... eh... uno al... al lado del otro... porque lo que... lo que necesitamos es... que quede... armado... la... el aro. ¿No? ¿No? Quede armada como si estaríamos haciendo una media luna. Es muy fácil. Ahí. 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 Esto es lo que hay que ir acomodando el... esto. Y... ahí. Y acá ya lo cierro. Cierro. Pongo esto acá. Lo cierro. ¿Estamos? Bien. Ahí quedó cerrado... el aro.